En este video te voy a indicar cómo puedes acceder a lo que sería el administrador de anuncios de Facebook, ¿sí? Bueno, para esto debes estar bloqueado en tu cuenta de Facebook y también que no hayas cerrado la sesión, ¿ya? Entonces, simplemente basta que coloques en el navegador Facebook Ads Manager, ¿sí? Y cuando estés ahí, te va a llevar obviamente a lo que sería al administrador de anuncios, que es una pantalla como esta de aquí. Si es la primera vez que lo, más bien dicho, que no has creado todavía ningún anuncio o ninguna campaña en Facebook, entonces puede que te libre al asistente de creación de anuncios, ¿sí? Pero si tú ya tienes una cuenta y ya has estado corriendo algún tipo de campaña, entonces te va a salir esta pantalla. Si es que manejas algún tipo de varias cuentas, puede ser que te dé la lección que escojas con cuál cuenta deseas trabajar o empezar, ¿sí? Pero esta es la forma de cómo tú puedes acceder al administrador de anuncios. Ahora, también, si tú estás logueado en tu cuenta de Facebook, en la parte izquierda vas a ver que hay un acceso directo que dice anuncios o puede que diga también administrador de anuncios, que viene a ser lo mismo. Simplemente le das clic ahí y te va a llevar a lo que sería el administrador de anuncios de la cuenta como tal, ¿sí? Y de esa forma tú ya estarás dentro para crear, configurar o administrar cualquier tipo de campaña. Gracias. Gracias. Gracias.